Buscar una metodología común para conformar todos los datos, en el sentido que como los datos son múltiples las fuentes, tener una unidad de que haya un lugar donde se consoliden todos esos datos es lo que hicimos hoy. Es decir, en ese sentido, la sala de situación nuestra va a consolidar la información de cada jurisdicción, y la pública y la privada. Vamos a tratar justamente de manejar la información como lo que significa el AMBA, es decir, como una sola unidad, sobre todo porque la situación epidemiológica es similar en todo el AMBA. Así que en ese sentido, y estuvimos discutiendo en términos técnicos cómo buscar mejor información, más oportuna, tiempo real. Ustedes piensen que acá hay diagnósticos que están entrando, hay fallecimientos que están entrando, o sea, todo el día, como tenemos mucha transparencia y mucha oportunidad a tiempo real, lo que tratamos es que la información esté muy bien consolidada, de tal manera que ustedes no tengan una diferencia de uno, dos o tres casos, ¿está claro? Esto no es poco. Y además, porque esa información es el sustento, parte del sustento, del sistema de decisiones, cuando respecto a nuevas actitudes o a nuevas medidas, como siempre dijimos, esto lo vamos mirando día a día y vamos a tomar siempre las medidas que creamos que sean más oportunas, vamos a aconsejar que se están en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasó? ¿Va a haber más restricciones en la ciudad de Buenos Aires? No, no, no hablamos de eso, hablamos de que hay que ajustar una serie de cosas que nos parecen que son difíciles, como se están ocurriendo, no nos gusta el transporte, creemos que el transporte, lo dijimos el primer día, es el lugar donde claramente las posibilidades de contagio se expanden muchísimo y hoy no nos gusta lo que está sucediendo en el transporte, tanto en el cono urbano como en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y la vida pública también, la circulación en la vida pública, no les preocupa? Siempre la circulación significa más riesgo de contagio, por supuesto nos preocupa, pero nos preocupa que además todos volvamos a cumplir el distanciamiento, bueno, las cosas que tenemos que cumplir, ustedes las saben. ¿Le preocupan los runners? ¿Le preocupan quiénes? No, particularmente no, pero creo que es una imagen no demasiado buena, porque claro, si por un lado tenemos el fútbol que decimos que no, por determinadas cosas que tienen que ver con situaciones epidemiológicas, es difícil también decir por qué uno sí y otro no. Bien, el Ministro de Salud fue contemporáneo, una persona... Componedor. Componedor en una reunión donde la provincia pidió algo y la ciudad le dijo que no, enseguida vamos a contar los detalles, pero acaba de dar dos claves, transporte público. Claro, no nos gusta lo que pasa en el transporte, ni en la ciudad, ni en la provincia, dijo Ginés González García. Le vamos a preguntar a nuestros compañeros que están allí en la calle, en el escenario de donde esto se lleva a cabo, transporte público, Anabella Messina, ¿qué es lo que no gusta del transporte público? Cristina, Rodolfo, estamos en Constitución, ¿qué es lo que no gusta del transporte público? Es cuando tanto trenes colectivos como subtes están atestados de gente, ahí es donde el virus se propaga más rápido y esa es la mayor preocupación, tanto para el distrito de la ciudad como de la provincia de Buenos Aires. Por parte de la ciudad dice que faltan controles en la provincia de Buenos Aires, al revés pasa con quienes gobiernan la provincia de Buenos Aires. La realidad es que en estas últimas semanas aumentó la cantidad de pasajeros en el transporte público y esa es la mayor preocupación, porque como decía el ministro Ginés, es donde se pone el mayor foco de preocupación en los gobernantes para saber cómo seguir en este combate contra el virus. Les cuento un detalle, cuando ingresamos aquí a la estación de Constitución, hay personal de policía controlando quién ingresa, quién no, y también hay termómetros que identifican, por ejemplo, a posibles casos sospechosos, a posibles personas que tengan la fiebre alta. Lo cierto es que cuando aumenta la cantidad de personas y de pasajeros, aumenta la posibilidad de que el virus se propague y por eso la mayor preocupación. Bueno, estábamos viendo en pantalla, Anabella, mientras hablabas de este aumento que parece por goteo, pero que es aumento al fin porque son miles de personas, en los distintos medios de transporte, en una semana, en términos de una semana. Primero, los subtes, que aumentaron un 8%, es decir, 4.700 más pasajeros, con respecto a los 63.500 de la semana anterior. En el caso de los trenes, pasaron de 167.500 pasajeros, sumando 12.400, es decir, 8% también. Y en el caso de los colectivos, pasaron de 2.583.000 pasajeros, a sumar 256.000 más, que son un 11%. En total, 273.000 pasajeros. Claro, la semana pasada vimos una imagen de los trenes, donde había realmente una situación de aglomeración que generó alertas en las autoridades, pero aquí hay una especie de pase de facturas, porque todos acusan al otro de no controlar lo suficiente, ¿no? Ese es el punto, Cristina. ¿Dónde se pone el control? Porque la realidad es que están estas acusaciones cruzadas por parte de ciudad, con respecto a provincia. El tema es que se hizo una mayor apertura de las actividades, la gente empezó a viajar más, tanto en el colectivo, en el subte, como en los trenes. Hay mucha gente que viene de provincia a trabajar a capital, entonces ahí está puesto el principal foco de atención y de preocupación. ¿Cómo viaja esta gente? Si se respeta la distancia social tan necesaria para que el virus no se contagie, si se toman los cuidados a la hora de viajar, el alcohol en gel, el lavado de manos al llegar al lugar donde llegaste a trabajar o llegaste a tu casa, eso es importante y hoy se pone el foco justamente en esta cuestión, el transporte público. Bien, gracias Anabella. La otra cuestión a la que se refirió el ministro fue a los runners, fue contemplativo. Ginés, no quiso opinar, no quiso tirar leña al fuego, no la prohibiría, dio a entender. Jode la imagen, entre comillas, claro, esa imagen del primer día que sigue molestando como si fuera pobre runners, los han hecho culpable de todo, pero el primer día, esta imagen de todos juntos, ese primer lunes donde se habilitó salir a correr, parece la que más molesta. Dijo Ginés, bueno, si no puedo volver al fútbol y vemos esto, esa es la imagen. No irían, por lo menos no Nación, a pedir la ciudad que vuelva para atrás. Y la ciudad también se mantiene firme en decir que a menos que subieran mucho los casos, no cambiaría esta apertura a las actividades deportivas. Contanos dónde estás y qué está pasando allí en esta hora en la que ya salieron a hacer deportes a algunos vecinos. Buenas noches, Rod y Cris. Estamos en Parque Centenario. Y hay que destacar que si bien no es el lunes pasado, hay muchísima gente aquí. La verdad que sorprende. Y esto, como ustedes decían, en la mesa de negociación se transforma en una imagen que incomoda. Una imagen que inquieta, por un lado, a los especialistas, pero sobre todo que incomoda al momento de tomar decisiones. Los especialistas no se ponen muy de acuerdo en cuánto contagia o no correr o andar en bicicleta, pero sí, sin lugar a dudas, contagia desde lo simbólico. Están quienes del otro lado de la General Paz dicen y bueno, ¿por qué nosotros no? Y ni qué hablar los que tienen sus actividades suspendidas, como, qué sé yo, profesores de tenis, el fútbol, las canchitas de fútbol, o actividades económicas que directamente no pueden arrancar y a su vez miran como contrapartida esta imagen, ¿no? La de los runners transformados en eso, ¿no? Esa palabrita que utilizó incluso Ginés en una imagen que incomoda. En una piedra, en el zapato, en medio de la toma de decisiones.